Música Durante la semana, el gobernador del estado, Gavino Coemonteagudo, encabezó diversas actividades que a continuación le presentamos. Acompañado del director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Emilio de Leo Blanco, y de la presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Susana Solís Esquinca, el gobernador del estado encabezó el inicio de operaciones de la Red de Radiodifusión Digital de la Corte B, hecho que representa la transición a una nueva etapa en la historia de este medio público, que ofrecerá a sus audiencias un servicio con mejor calidad de audio y video. En este marco, el mandatario estatal señaló que su gobierno quiere dejar como legado una verdadera televisión de estado que no esté nunca más al servicio de un gobierno. El gobernador Gavino Coemonteagudo asistió a la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública en la que se definieron los proyectos de inversión del Fondo de Aportaciones para este rubro, que para el próximo año contempla 270 millones de pesos. Entre las prioridades están la construcción de casas de justicia y equipamiento y profesionalización policial. Durante la reunión, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Miguel Botello Treviño, informó que en el año 2015, a través del Fondo de Aportaciones, se destinaron 52.6 millones de pesos en patrullas y capacitación a cuerpos policíacos estatales y municipales. Al encabezar en el Palacio de Gobierno la 58ª Audiencia Pública, el gobernador Gavino Coemonteagudo refrendó su disposición para sumar esfuerzos con la sociedad civil, a fin de concretar acciones que permitan consolidar el cambio social en rubros prioritarios. El jefe del Poder Ejecutivo y funcionarios de las dependencias de la Administración Estatal atendieron a 230 ciudadanas y ciudadanos provenientes de las ocho regiones de la entidad. De esta cifra, 30 personas fueron atendidas personalmente por el gobernador debido a la complejidad de los planteamientos. En vísperas de la Nochebuena, el gobernador Gavino Coemonteagudo y el presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Alfredo Rodrigo Lagunas, entregaron 94 boletas de libertad a igual número de internos de origen indígena y de condición humilde del Foro Común, que iniciarán un proceso de reinserción social en compañía de sus familiares y amistades. Al acudir por sexto año consecutivo a este tradicional acto de justicia humanitaria y de conformidad a las facultades que le confiere la ley, el jefe del Poder Ejecutivo dio a conocer que gracias a la suma de voluntades entre los tres niveles de gobierno en el último quinquenio se han liberado a un total de 982 presos. El gobernador Gavino Coemonteagudo entregó premios por un total de 342 mil pesos a participantes de las categorías Tradicional, Libre e Infantil del concurso de figuras de Rábanos, Floridmortal y Totomostle 2015, que formaron parte de la edición número 18 de la tradicional Noche de Rábanos. Esta celebración cultural, reconocida entre las 10 festividades navideñas más importantes de América Latina y única en su tipo, fue admirada por más de 100 mil oaxaqueños, así como visitantes nacionales y extranjeros.